Ya estamos de regreso, 11, 34, 23 grados. Sigue subiendo de a poquito la temperatura, ¿eh? Bueno, Ser Humana se restrena jueves y viernes de febrero a las 21 horas en el Teatro Victoria con entradas reducidas y para eso recibimos a su actriz, bueno, actriz, dramaturga, directora. ¿Qué más? Angie Oña, bienvenida. Atrevida, atrevida. Gracias por recibirme. Claro que sí. Sí, ahora últimamente docente de actuación y actriz, por sobre todas las cosas. Pero bueno, en Ser Humana metí mano en la dramaturgia, soy la dramaturga. Qué lindo. ¿Y por qué Ser Humana? Porque es como, ¿no? Ya el nombre te dice montonazo. Un montón. ¿Vos sabés qué? En realidad el título fue propuesta de Freddy González, que ha sabido pisar la casa, que es el director. Claro. Porque en realidad la obra, todo gira en torno a la vida y obra de Sabina Spirling, que fue una mujer que existió, que fue pionera del psicoanálisis, que es imponente la historia de vida y de resiliencia de esa mujer. Y cuando di con su nombre, no pude parar de investigar al punto que dije, yo tengo que hacer una obra de esta mujer, yo tengo que hablar sobre ella. Ya estaba toda la obra hecha y no tenía título. No tenía título. ¿Y cómo se llama esta obra? Claro. ¿Cómo definirla? ¿Cómo presentarla? Y Freddy me dice, para mí se tiene que llamar Ser Humana. A mí me dio como, lo pensé un montón antes de decirle, bueno, está bien, se llama Ser Humana. Es importantísimo que se llame Ser Humana, porque claro, ella fue una mujer judía rusa que vivió una época absolutamente cruel para la mujer. Imagínense si ahora es cruel lo que fue hace más de 100 años, ¿no? Y incluso ella, porque ella fue enferma psiquiátrica y pasó de ser enferma psiquiátrica a una de las mayores exponentes de la teoría psicológica y psiquiátrica, de la cual mamaron un montón Freud, Jung y varios grosos de la psicología. En un momento, estando internada, estando bajo un episodio de una crisis muy importante, siempre tenía como intentos de suicidio. Entonces ella, aparentemente, se va a suicidar y escribe sus últimos deseos. Y en esa última carta, que se supone que es la última que escribe, pone, mi nombre era Sabina Spielrein, yo también era un ser humano. Entonces, es muy fuerte que dentro de la enfermedad un adolescente quiera que la reconozcan también como un ser humano. Evidentemente, ella sentía que no la consideraban un ser humano. Y te marca también que no estaba bien en ese momento. No estaba nada bien en ese momento. Tuvo la suerte de ingresar a Burgoli. De hecho, ella tenía episodios grandísimos y no la aceptaron. Ella era rusa y en su ciudad, en su país, no la aceptaron en varios centros psiquiátricos. Los padres la trasladaron a Suiza, donde estaba Burgosli, que era un centro psiquiátrico dirigido por Bloiler. La aceptan en este lugar y es la primera paciente psicoanalista de Jung. Y este lugar tenía una cosa hermosa que transmitía a Bloiler, que Bloiler le pedía a los doctores que descubrieran cuál era el sentido de la vida del paciente como método fundamental para sanarle. Entonces, se dan cuenta que ella tiene un interés muy grande por la medicina, por la psiquiatría, por la psicología. Y le empiezan a acercar libros, al punto que en 10 meses ella se estudia a sí misma, es imponente, entra en su enfermedad, sale de su enfermedad y va directo a apuntarse a la facultad de Zurich, donde se gradúa con medalla de oro en el menor tiempo posible. Es impresionante. Es impresionante la historia de ella. ¿Y qué es exactamente lo que leíste sobre ella, lo que averiguaste sobre ella, que te hizo querer llevar a cabo ser humana? Bueno, en realidad, al principio, lo que me hizo querer saber más sobre ella, porque yo no la conocía, fue un día googleando sobre Jung, doy con su nombre y veo que fue una paciente psiquiátrica que sanó, que aportó un montón, que además fue amante de Jung. Y dije, entré como ahí, ¿y esto qué es? Como con una beta chusma, siempre digo, que me llevó el chusmerío a ver de quién se trataba, quién era ella. Y luego, cuando seguí leyendo, yo un momento que dije, guau, esto hay que contarlo, porque se está haciendo, se estuvo haciendo, sobre todo hace unos años, y se sigue haciendo un trabajo arqueológico sobre su vida, porque ella, con todo esto que les digo, estuvo durante muchos, muchos años olvidada. Nadie sabía quién era Sabina Spirling desde que murió hasta el 77. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Murió. Ella volvió a Rusia cuando murió su mamá, fundó una guardería, todo, pero estaba la dictadura de Stalin, que prohibió el psicoanálisis, que le impedía salir del país, aparentemente estuvo trabajando de forma clandestina. Ella vivió la época donde Freud y Jung rivalizaron, ella insistía en que no deberían pelearse porque era un tema de egos, fue muy antipática para ambos. Entonces, la terminaron asesinando a los nazis, bajo un tiempo muy hostil para ella, y quedó absolutamente en el olvido. Luego, en el 77, muchísimo, fíjense, murieron en el 42, en el año 77, se encuentra una caja repleta de documentación, donde hay cartas suyas, con Freud, Jung, otros psicólogos muy importantes, sus diarios íntimos, teoría suya, y se dan cuenta lo importantísimo que fue esta mujer para la historia del psicoanálisis. Ahora, Angie, ¿te sentiste identificada con parte de la historia en algún punto para meterte también en el personaje? Ay, sí, sí, obviamente, en un montón. Y sobre todo, ella tiene un amor muy grande por Nietzsche. Yo siempre digo que, igual, ahora estoy haciendo otra obra también sobre otra mujer de la misma época, que también adoraba a Nietzsche. Yo tengo una relación de amor-odio con ese autor, que cuando era adolescente me fascinaba, pero toda esa cosa machista, inmunda que tiene, la detesto, entonces me genera como todo eso. Y creo que Nietzsche fue algo que me acercó mucho a ella, porque ella tenía una relación parecida con este autor. Y evidentemente, un montón, yo creo que una de las cosas que tiene la obra y que fue una decisión del equipo creativo, es que identifica mucho a cualquier persona que la vea, ¿viste? Es como... La obra es mujer. Toca fibras muy, muy, muy íntimas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La historia de vida de esta mujer y su historia de resiliencia y sanación llegan muy profundo a la historia de una y de uno, sea quien sea, y de uno sea quien sea, quien la esté vivenciando. Porque realmente es una historia de, no sé cómo decirlo, pero de resiliencia, de realización, de poder ver... Bueno, ella tiene una teoría que se llama la destrucción como causa del devenir, que es la antesala de la pulsión de muerte de Freud, que él la toma como 10 o 20 años después y reconoce que al principio, cuando la leyó por primera vez, le parecía un disparate y era ella quien la proponía. Y es tan simple como esto, es que la destrucción es la causa del devenir, que un pequeño movimiento destructivo despierta o abre las puertas de un movimiento creativo. Y eso, en realidad, creo que las personas que ya hemos vivido bastante, bastante, y que hemos tenido como una experiencia de lo que significa la vida y que sabemos cuán importantes son las experiencias dolorosas para poder entender mejor o qué importante es que pueda morir un poco nuestro ego a favor de una versión más amplia de nosotras mismas o una versión más abierta o una versión más amorosa. Es como muy fuerte, ¿no? Entonces, en realidad, la historia desde su infancia, su no reconocimiento desde pequeña, que todos en algún momento nos sentimos tocados con eso, su reivindicación, el tránsito por su enfermedad, el haber sido ayudada, el haber sobrepasado los límites de esa enfermedad y el haber tenido... Ella dice, si yo estoy acá es porque yo puedo con esto, ¿no? Entonces, también ese bello mensaje que nos da de que eso que estemos transitando le tenemos que mirar a la cara y lo tenemos que transformar de alguna manera, buscarle una salida creativa que nos impulse en nuestro camino es fundamental. Ahora, ¿qué trabajo, por todo lo que nos estás contando, qué trabajo de investigación de meterse en la vida, como decía Diego, ¿no? Hay que encarar después todo esto, pero investigación, dramaturgia, escribirlo, traerse, mirarlo y después interpretarlo. Sí, sola, sí. Es mucho tiempo de trabajo y imagino que en algún momento habrás dicho, bueno, ¿y ahora por dónde voy? Sí, a mí está buenísimo lo que decís. Yo me siento, les tengo que confesar, como dramaturga muy chanta, no me siento como una dramaturga. Sin embargo, escribo. ¿Pero qué hago? Yo soy actriz, entonces la que escribe es mi actriz. La investigación fue de dos años y medio, fue un proceso de investigación bastante riguroso. Claro, sobre todo para saber también qué voy a contar, porque seguramente hayan cosas que están buenísimas para contarlas y hay otras que de repente... Había material para hacer tres obras iguales realmente porque hay de todo. Tuvimos la dicha de que nos ayude Renata Guller-Kromberg, que es una mujer investigadora de su vida que está sacando sus obras completas, que es brasilera, y me pasó información, ahora sacó el tomo dos de las obras de Sabina. Bueno, llegó un momento que había estudiado tanto, entonces ahí está la actriz, que mi cuerpo estaba repleto de información, de sensaciones, de emocionalidad, estaba toda cargada. Más que una cuestión conceptual, era una cuestión emocional, muy fuerte. No sabía por dónde entrar, tenía un caos absoluto. Lo primero que hice fue escribir algo un día que estaba toda tomada por la emoción, escribí algo como así de golpe, ¿viste? Y después se lo mostré a Freddy. Cuando se lo mostré a Freddy, no podía parar de llorar. Cuando Freddy lo escuchó, quedó perplejo, quedó duro, y me dice, ok, ese es el final. Rarísimo, ¿no? O sea, claro, había escrito algo con tanta carga emocional que el director me dice, ese es el final. A partir de ahí, dije, bueno, está, como vos digas. No pensaba que fuese a ser el final, pero vamos, ese es el final. Hoy en día es el final. Y luego lo que empezamos a hacer fue, tenía otras cosas, tenía escenas elegidas, no sé qué, y Freddy me empezó a ayudar en el movimiento a darle forma a la dramaturgia. Entonces, era mi cuerpo cargadísimo de información cognitiva y emocional el que necesitaba moverse para tomar las últimas decisiones. Y en ese sentido, Freddy, el director, fue fundamental, imponente, como ayudó, me ayudó a desechar cosas que yo no quería soltar, pero no, esto no va. Sí, claro. Esas decisiones que son re duras. Hoy con el diario Luna decís, está bien. Estuvo bárbaro. Estamos en el momento justo equilibrado. Sí, la verdad que sí. Una cosa que decidimos también, que era para mí muy importante, era en la pieza también dar a conocer parte de esta teoría fundamental que ella presenta, porque muchos titulares, por ejemplo, de Google y otros lugares, hablan de la loca, histérica, que fue amante de Jung, que aportó muchísimo a la teoría del psicoanálisis, pero no nos dicen qué aportó. Entonces, una de las cosas que nos resultaba fundamental es también traer a colación qué es lo que ella aportó. Y eso es súper revelador. Vos sabés que hay personas que no saben nada de psicología que quedan fascinadas porque comprenden perfectamente y hay personas, incluso, nos han parado estudiantes de psicología y psicólogos y recuerdo muy bien un día que me paró un estudiante de psicología y me dice, yo estoy en tercero de facultades. Estas cosas que decís hace tiempo que las escucho, nunca entendí tanto como entendí hoy. Como en la obra. Y ahí creo que tiene que ver con la implicación del cuerpo, con la actuación que hace que mi cuerpo como público cuando la vea me compenetre o me identifique con eso que se está diciendo y se entiende desde otros lugares, no solo desde el cognitivo. Ah, perfecto. Angie, repetimos, jueves y viernes de febrero. Jueves y viernes de febrero, este jueves estrenamos, no lo puedo creer, en el Teatro Victoria a las 21 horas. Las entradas están a la venta en Hábitat, en cualquier Hábitat pueden ya conseguir sus localidades. Lindo, lindo recibirte. Igualmente, gracias por recibirte. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!